...de Río Negro en las décimas Olimpiadas. Aguas Río Negrinas, con una destacada ubicación. En estas Olimpiadas, cuáles estamos haciendo la entrega de premios aquí en los talleres Varela de Arisa. La dedicatoria. Y seguramente allí desde Río Negro, el festejo también a través de la transmisión. Gracias, Arsatim. Tercer puesto en la general para Río Negro. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias rápidamente. Vamos a saludar a Cristina Marcelini, que estimo yo, debe estar eufórica. Ella ya tiene una euforia cuando se pone la camiseta del Cipsa, así que ni qué hablar en estas Olimpiadas. Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Raúl. La verdad que la palabra feliz esa engloba todo. La verdad que hemos venido a las Olimpiadas, por supuesto, a acompañar al equipo de Río Negro. Y bueno, muy felices porque obtuvieron el tercer puesto. Y para nosotros es un orgullo grandísimo. Y aparte de eso, Raúl, este equipo vino acá hace 10 días, practicó. Los compañeros de AISA le dieron un lugar en los talleres de Varela para ir practicar con ellos. Y verdaderamente que hoy estén terceros, digamos, en esta Olimpiada Nacional. Es un gran orgullo y bueno, ya habíamos, se había venido dos veces, no se había tenido este tipo de calificación. Así que con los 10 días que ellos vinieron y todo, también, y por todo lo que han trabajado y se han esmerado, también han tenido el premio al mérito, ¿no? Y este también es tan valorado como el tercer puesto. Bueno, Cristina, contanos un poco en qué consisten estas Olimpiadas. Bueno, estas Olimpiadas se hacen entre la Water, que es de Estados Unidos, en conjunto con la IRIS, y en conjunto con la Federación Nacional de Obras Sanitarias en la FENTOS. Entonces se invitan a todas las provincias del país, a todas las empresas y a todos los entes del país de saneamiento. Y se juega, se hace una prueba de caños, de tubos, que se llaman, que es arreglar un caño en ese momento, después le ponen la presión del agua y no tiene que perder ni una gota. Hay una prueba que es de conocimiento, generales. Entonces, todas las pruebas son por tiempo, ¿no? Una de laboratorio y una de bomba. Así que, bueno, eso que va con un determinado tiempo, después viene otro equipo, y después hay un comité olímpico que, si tiene una falla o lo que sea, pone penalidades, que ese tiempo que hicieron lo va subiendo, ¿verdad? Es muy emocionante porque, aparte, estuvo presente Catamarca, Tucumán, Mar del Plata, Buenos Aires. Es decir, hubieron ocho equipos que participaron. Son ocho equipos porque, bueno, está un poco acotadito por la pandemia. Antes de pandemia, capaz que había 16 equipos, pero ahora fueron ocho porque, bueno, ustedes todavía están con estos protocolos que no se puede juntar tanto. Pero, bueno, la verdad que fue muy emotivo. Hay que tener dimensión de que Río Negro quedó tercero en estos juegos muy maravillosos porque, aparte, lo que tienen es que, ponele de las cuatro y... Ah, perdón, que me olvidaba. El ingeniero Horacio Litozlein es el coach, el coordinador de todo el equipo, no es cierto que es el que los acompaña, los guía y trabaja a la par de ellos. Y, bueno, estos juegos son muy integradores también, porque, ponele, la persona que va del laboratorio, bueno, los otros compañeros tienen que aprender del laboratorio. Claro. Después, por ejemplo, va uno que vamos a decir para que identifique la gente que escucha que es de redes, de agua, ¿no? Bueno, pero él se comanda y los demás tienen que saber para borrar el cambio con él. Claro. Y los de bombas igual, es decir, hay uno de bombas, que en este caso fue Pichueche, Bariloche y Fernando Vega también está en esa área, pero los otros dos colaboran también, así que tienen que saber. Es decir, es muy interesante cómo está planteado, por eso hay iris en Argentina, porque esto se hace a nivel latinoamericano, ¿no? Con Estados Unidos y toda Latinoamérica. Esto, hace muchos años, surgió en Estados Unidos y después, bueno, se formó la iris acá para hacerlo latinoamericano, ¿no? Así que, sí, en otros años, ahora eso no se ha podido hacer por pandemia, por todas estas cosas, pero en otros años también ha venido a competir Estados Unidos y Colombia. Claro. Cristina, y contame, ¿cómo quedó integrada la delegación rionegrina? Bueno, la delegación rionegrina está el ingeniero Lisa Twain, que es de Viedma, que es el coordinador, después del laboratorio está Ana Van de Coutter, que es de Viedma, después en lo que es conocimiento y bomba está Fernando Vega de Chuele, después en tubos está Grandón, que también es de Noche Medio, y después Pichueche, que es de Bombas también, que es de Bariloche. Así está formado el equipo y, bueno, la verdad que, mirá, es emocionante cómo ellos se han coordinado en tan pocos días, porque hace 10, 12 días que están juntos y han podido entenderse y formar un equipo y calibrar esto que salieron terceros. Después también acompañó la gerenta general de AMSA, la doctora Romina Procopo, también estuvo acá, bueno, estuvo también la presidenta de AISA hoy, nos han saludado a Río Negro, así que fue una jornada muy, muy emotiva donde ha quedado nuestra querida provincia, nuestra querida agua y llaneamiento en los primeros lugares de estas Olimpiadas, que son tan importantes y que unen tanto y se conocen todos los compañeros, la verdad, que es una fiesta hacía dos años, que por cuestiones de pandemia no se hacía, así que nos ha tocado el tercer puesto. Yo felicito al equipo, maravilloso, agradecido a AISA por la mano que le dieron a los compañeros y esto demuestra que, bueno, se puede hacer familia también desde el trabajo, habrá cosas que nos quejamos, que nos cuesta, que todo, pero también están estas gratificaciones que valen la pena realmente. Seguro. Cristina, también esto de alguna manera demuestra la capacidad laboral que tienen los trabajadores de la empresa, digo, porque han obtenido un resultado en una Olimpiada con el trabajo que cotidianamente llevan adelante en toda la provincia. Sí, sí, ahí, digamos, se pone de manifiesto la maestría de nuestros compañeros trabajadores, ¿no? Hoy lo hablábamos con Romina, el hecho de decir esto que se ve así en cada banco de prueba es lo que ellos realizan todos los días, es su trabajo, es su oficio, es su pasión, es lo que saben hacer. Y eso la verdad que no, sí, es decir, te digo, cuando empezaron hace 10 días, por ahí tenían 10 minutos de una prueba y hoy están en 10 días, tanto y tanto y tanto, porque los fichos lo tienen, ¿no es cierto? Y bueno, han podido bajar a 4 minutos, 5 minutos. Mirá vos. Aparte que también hay una cosa, Raúl, que es muy emocionante, porque no es solamente el juego a arreglar el caño, es ponerse los guantes, abrir la caja de herramientas, si les llega a caer una llave, eso es penalidad. Claro. Ya, ¿no es cierto? Es decir, después tienen que terminar el trabajo, cerrar la caja de herramientas, porque también se evalúa todo lo que ese guía tiene cuando van a hacer el trabajo. Claro. ¿No? Es decir, es muy impresionante cómo ellos tienen que demostrar, demostrar certeza, por así decir, en cada cosa. Y en lo que van fallando, ya saben que tienen penalidad y le levantan el tiempo. Así se penaliza, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, así todo, sí, yo verdaderamente, ¿no? Cuando uno dice esto, van a decir, Cristina, ¿qué puede decir? Que está en el sindicato. Yo sé que los rionegrinos tienen un equipo impecable de trabajo en toda la provincia. A veces tendremos problemas, a veces faltarán cosas, a veces pueden faltar obras, a veces no estaremos en tiempo porque somos humanos, pero que nuestra gente es trabajadora y confiable en lo que hace y que todos persiguen esta pasión desde el agua, desde el saneamiento. Eso no tengan duda, los rionegrinos lo están demostrando con este tercer puesto a nivel nacional. Seguro. Cristina, bueno, en tu nombre aprovechamos para saludar a todos los amigos de ARSA, felicitaciones por este logro y desde luego que estas satisfacciones siempre son buenas para seguir construyendo y pensando que cada día las cosas se pueden hacer mejor. Claro que sí. Bueno, es un desafío también porque te imaginabas, ahora están pensando y qué hacemos y cómo. Y bueno, todo es una... Y también hay otra cosa interesante. Esto, porque lo decían en el encuentro, ¿no?, los organizadores, el hecho de que con esta pandemia, que bueno, nos ha traído tanto disgusto y tristeza, pero bueno, hemos aprendido y ahora se ha podido ver. Así que imagínate lo que era en toda la provincia y por ratitos como podían lo iban siguiendo por streaming, ¿viste? Claro. No, no, ¿sabés? Entonces todos los compañeros, antes uno se los contaba, veían fotos, veían alguna filmación, pero ahora han estado prendidos y los que no han podido en el día por el trabajo lo están mirando ahora. Así que hemos recibido muchos mensajes, muchas cosas y creemos que esto es el inicio de una participación mayor en este aspecto y bueno, ojalá podamos hacerlo a la Río Negrina y bueno, ya estamos... Imagínate que estamos pensando un montón de cosas. Seguro. Bueno, Cristina, gracias por atendernos, como siempre. No, gracias Raúl por estar a toda hora y a cada momento con nosotros, con la gente, con nuestros compañeros, te agradezco un montón y gracias por confiar en nosotros, en todo lo que se hace, porque bueno, somos trabajadores y le ponemos pasión a lo que se hace y eso se nota. Seguro que sí. Muchas gracias. Un abrazo enorme, buen viaje. Gracias querido, un abrazo. Un abrazo. Muy bien, así hablábamos con Cristina Marcelini, que está más contenta que nunca, ella es eufórica ya casi por naturaleza, así que imagínense si esto hay que sumarle una alegría tan importante como la que les acaba de ocurrir a los amigos que están dentro del sindicato CIPSA, que son trabajadores de ARSA de toda la provincia de Río Negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!